Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, no te olvides de suscribirte y damos por inaugurado el proyecto padrino donde tú puedes apadrinar a un niño para que este 2024 tenga sus útiles escolares como el año anterior que logramos darle a los niños del Semillero Guatemala sus útiles escolares y hoy se nos une otra comunidad, la comunidad del Sauce. Si vosotros queréis ayudar y apadrinar a un niño me podéis escribir al WhatsApp más 34613758511 y les vamos a dejar también lo de Paypal por si vosotros queréis ayudar a través de Paypal. Toda ayuda es bien recibida y sabemos que Dios va a tocar corazones y que Dios lo va a recompensar y vamos a ayudar este 2024 a más niños con útiles escolares. Así que nada, nos vamos ya a lío de lío, bendiciones y corre video. ¿Quién intentó y se metió a la casa de Kaylee? Bueno, no sabemos si a robar o con qué intención fue Kelvin. Y aquí está la prueba. ¿Qué hubo o no hubo robo? Pues, ¿qué fue shock o no fue shock del canal? Pues, algo tenemos claro. ¿Qué fue Kelvin? Tanto fue así que tan borracho que iba, dejó abierto, dejó hasta la gorra, que es la prueba que les estamos mostrando para que ustedes se den cuenta de esto, para que ustedes se den cuenta de la realidad. Y les voy a contar algo, que creo que Kaylee, no sé si lo sabe o si se enterará por aquí, Kelvin, como es muy olvidadizo con la llave, salta mucho la valla de la casa de Kaylee para entrar. Así que ya sabe, Kaylee, no se asuste cuando salte en la valla, porque quien asalte es su hermano. Quien se brinca a la valla para entrar en la casa es su hermano, así como esté escuchando. Y Kelvin sabe perfectamente a qué me refiero y por qué yo digo esto, y por qué yo sostengo esto. Y lo puedo sostener delante de él, y yo sé por qué lo digo. Y Kelvin sabe perfectamente, o tal vez como la asalta borracho, ni se acuerda, porque se pega una borrachera que uno dice, es que este va como dicen, sin curvas y sin, va en las curvas y sin frenos. Pues así va Kelvin, así va Kelvin. Y no es que uno tenga un odio o algo contra Kelvin, no se trata de eso Kelvin. Kelvin, se trata de que tú no puedes ir por la vida haciendo lo que te dé la gana, haciendo el daño que a ti te dé la gana, contando lo que a ti te dé la gana y pasándotela bien. Mientras, al final, ¿sabéis qué? Les voy a decir algo. Al que el día en un directo una suscriptora decía, ay no, pero si es que Kelvin dice que Kelvin es atento con su papá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo les digo, ¿qué poco conocéis a Kelvin? ¿Qué tal parece que Kelvin no piensa en su padre o Kelvin cree que su padre va a estar vivo toda la vida y que por eso Kylie siempre lo va a ayudar, que por eso Kylie siempre va a pagar sus deudas, que por eso Kylie siempre esto y lo otro. Y no es así, Kelvin, no es así. Y tú lo sabes perfectamente que Kylie se ha comido muchos problemas y muchas dificultades y tú nunca has sido capaz de dar la cara por Kylie, tú nunca has sido capaz de defenderla. Imagínate que te aliaste con la gente que le ha hecho mucho daño a Kylie. En aquella época Marvin llegaba a insultarle y a faltarle respeto y tú junto con tu mamá te ibas con Marvin a tomar a las cantinas, a emborracharse. Imagínense y no que quieres a tu hermana y estabas tomando con la persona que humillaba y le faltaba el respeto a tu hermana. Estabas con doña Betty Nora tomando y tú sabes que doña Betty Nora y Sara llegaron muchas veces a Kylie a gritarle que era una P, que saliera, que le iban a dar duro, que no sé qué, que no sé cuánto. Imagínense, imagínense y así podemos contar muchas, pero muchas cosas que han pasado, que han sucedido, cosas que Kylie se ha callado. ¿Por qué, Kelvin? Porque a comparación tuya, Kylie sí te quiere como hermano, te respeta como hermano, pero tú ni la quieres ni la respetas, porque si la quisieras y la respetaras, no hicieras lo que haces y no le hubieras hecho todo lo que le has hecho. Y ojalá la caja de Pandora nunca se abra, porque en esa caja de Pandora te va a llegar también un documento, un documento. Por eso te digo, Kelvin, que a veces en la vida cuando nos pasa algo hay que preguntarnos por qué y no vaya saltando valla, porque entonces a los ladrones tú ya les estás dando una pista que es fácil entrar a la casa de Kylie, ¿vale? Cuidado, cuidado, ¿vale, Kelvin? Cuidado y sé agradecido. ¿Y por qué entraste? ¿Por qué saltaste en la valla? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste la casa de Kylie así? ¿Tanto era tu borrachera? Tan borracho ibas y no que te pones a decir en TikTok allí que tú ya no vas a beber, que vas a cambiar, que te manden dinero para los medicamentos de tu papá y cuando llegue el médico con Kylie y le dicen cuánto tienen que pagar y cuánto cuestan los medicamentos, te vas corriendo, no te haces cargo de nada, porque tú crees que tienes 10, 8 años y que Kylie tiene la obligación de mantenerte y que Kylie tiene la obligación de pagar todo. Si hay dos hermanos y un padre está enfermo, creo que sería si tú no tienes dinero, pero tienes que aportar algo, qué sé yo, tu presencia, estarlo cuidando, hacerte cargo de él o aportar 200 quexales, no sé cuánto te pagará Michael, pero supongo que te pagará algo, no estás ahí en el canal de él viviendo del cuento, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto y hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos. Así que es un consejo que yo doy y al final como yo siempre digo, la verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz y yo creo que entre más honestos seamos, mucho mejor nos va a ir en la vida. Así que Kylie, agradecido, agradece que tienes una hermana que vale mil, mil, mil y sabes a qué me refiero. Así que nada, ya sabéis que estamos con el proyecto padrino donde vosotros podéis apadrinar a un niño con sus útiles escolares y todo esto. Me podéis escribir a mi whatsapp más 34 6 13 75 85 11 más 34 6 13 75 85 11 Los niños y las niñas te lo van a agradecer mucho porque ya sabéis que los niños y las niñas son muy agradecidos. Grábatelo muy bien, Kelvin. Imagínate que si los niños y las niñas son muy agradecidos, tú también tendrías que ser agradecido, digo yo, que nadie te va a tener en un lugar por tu linda cara, ¿vale? Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse y bendiciones abundantes y a suscribiros.